¿De verdad crees que puedo demostrar mi inocencia? En este pueblo hace muchos años que se me ha juzgado y condenado. ¡No! La joven desapareció hace seis años en circunstancias que a día de hoy no han sido aclaradas. No va a volver, Aita. Ana está muerta. ¡No digas eso! Está muerta. Las primeras investigaciones apuntaron a que su pareja por aquel entonces, John Aristegui... Ya sabes el peso que tiene la familia de Ana en el pueblo. Tu vuelta, hijo. Solo va a remover el pasado. Nos va a traer más dolor a todos. Estamos despidiendo a vuestro padre. Es que ninguno sabe respetar eso. ¿Qué haces aquí? Yo no aguento. Cuando te marchaste... Solo conseguiste darle la razón a todos los que te culparon por la desaparición de Ana. Yo quería a tu hermana. Nunca le hubiese hecho nada malo. Soy el único que sabe que el responsable de todo está ahí fuera. Podemos ser más cuidadosos. Pero no se es para, no hay que joder. Nadie sabe lo que está pasando. Las cosas van a seguir así. Yo pensaba que el tiempo curaba las heridas. Ni una mierda. Ni menos en este pueblo. Un vídeo enviado de forma anónima a nuestra redacción ha aportado sorprendentes revelaciones sobre el caso. John Aristegui mintió cuando dijo que no la había vuelto a ver después de la fiesta. Alcaldesa, ¿ha visto las imágenes de su hermano? Me temo que todos las hemos visto. Está en la cárcel de forma injusta. Te guste o no. Aquí la gente ya ha decidido que tú eres culpable. Tú eres la novia de Neco, ¿verdad? ¿Tú sabes algo que puede ayudarle? La noche que desapareció Annie, vi algo. ¿Qué viste? ¿Qué coño le has dicho a John? ¿Eh? ¿Qué se está contándole de mí? Sabía que la vuelta de John nos iba a pasar factura a todos. Quieren un linchamiento. ¡Gracias por ver el video!